¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Bolte el aplauso para el Grupo Configador de la Cumbia Argentina! Yo tuñi' un' ambultura y el de que miyIZAR Si esto en tu sabrasaub yo te ayunté de tu en tu no te quedas así, yo te cuido a ti, no me lo me gusta tú, en la humanidad de tu papá, en la casa de mi vieja, en la casa de mi vieja, en la casa de mi vieja, no te quita mucho aquí, nunca para mi bien, porque te quito sabiendo, no te lo pate de mi corazón, ya te quita mucho aquí, nunca para mi bien, porque te quito sabiendo, no te lo pate de mi corazón, Yo sé que es imposible Volvarte de mí No pensar más de mí Y si eres un hijo aquí Por lo que ha pasado No olvides esa vida Si nunca te has caído A veces te digo No te pagas así Es el mío que ha venido Cuando te has perdido Que una feliz Si no me ha caído Si no me ha caído Quieres irme a la confianza Que estaré en el que no me hacé Y eso Y eso No me ha caído 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 Porque no me ha caído Con Dios, mi madre, el aire ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Sabes cuando mueres de otra llora? Con Dios, mi madre, el aire ¡A quiero a mi la vida! ¡Oh! ¡Ah! ¡Está bien! ¡So vete a subir! ¡A この marzo ella meocalyptic En el mundo inocentará ¡Aunque v Gesprkat recitar! ¡La crenna y del mar profundo! Esa es el duro, otra madre que no amas Te amaré, me mandan las flores Y aquí te tengo a traer Y a la madre que me contai, mi madre no ha sido Esa es la madre que me contai, mi madre no voy a llorar Y aquí te tengo a traer Y aquí te tengo a traer Tocme de ti tanta tierra y no te dejes besar Tocme de ti tanta tierra y no te dejes besar ¡Vamos! 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 A ver si hay otra y hay gran hogar, a mi sonido que hay un lugar, en tu momento de caminar. De esta mujer no va a descansar, como me pide con mi hija, en tu tiempo de copinar. Ay, alegria mi corazón, con tu presencia de la tuya, a mi sonido que hay un lugar, en tu momento de caminar. De esta mujer no va a descansar, como me pide con mi hija, en tu momento de caminar. De esta mujer no va a descansar, como me pide con mi hija, en tu momento de caminar. De esta mujer no va a descansar, como me pide con mi hija, en tu momento de caminar. De esta mujer no va a descansar, como me pide con mi hija, en tu momento de caminar. De esta mujer no va a descansar, como me pide con mi hija, en tu momento de caminar. De esta mujer no va a descansar, como me pide con mi hija, en tu momento de caminar. De esta mujer no va a descansar, como me pide con mi hija, en tu momento de caminar. De esta mujer no va a descansar, como me pide con mi hija, en tu momento de caminar. ¡Vamos, Loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Aquí va! ¡Aquí va el día! ¡Cámonos se mueven! ¡Esta mañana! 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 Ay, Dios, da igual Oh Que el marido va a seguirme conto Que el marido va a seguir gozando Que tu cuerpo me enamoró Que tu boca ya se me enamoró Que el marido va a seguir gozando Que el marido va a seguir gozando Que el marido va a seguir gozando Porque todo lo que ha sido que el marido ¡Vamos, vamos! Ay, Dios, da igual 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 No me Küche